El presidente Javier Milei saludó el domingo A todos los chicos y chicas de la Argentina Pero lo hizo dejando de lado el día de la niñez Que se implementó en la gestión pasada Para remarcar enfáticamente Feliz día del niño En uno de los párrafos del comunicado Emitido por redes sociales Se metió en la polémica Al superrayar que la ideología de género Atenta contra la integridad de los pequeños No se entiende bien de qué manera El respeto a la diversidad podría afectar Los derechos de los niños y niñas del país Pero el mensaje parece más un acto de provocación Que otra cosa Sin embargo Lo que causó un sentimiento de indignación más grande Todavía Es lo que manifestó en el siguiente párrafo Del polémico comunicado Dijo el presidente Que los niños son el futuro de la nación Y que por ese motivo Su gobierno Trabaja incansablemente Por su bienestar Y el cumplimiento de sus derechos Debería caersele la cara de vergüenza A él y a todos los que forman parte de su gobierno Los datos que dan cuenta de la realidad Se conocieron la semana pasada Y son demoledores En este país Más del 60% de los niños menores de 4 años Crecen en condiciones habitacionales precarias Con escaso acceso a la educación y la salud También un 60% Vive en casas que carecen de gas, agua o cloacas Lo que pone en riesgo Su salud Y su crecimiento Ninguno de los derechos De los que habla el presidente Están garantizados Y la situación de vulnerabilidad En la que se encuentran los niños Se explica muy fácilmente En lo que va de 20 a 24 El 15% de los trabajadores Que son sostenes de familia Perdieron el empleo Para paliar la crisis En lo que va del año La cantidad de hogares Que comenzaron a pedir préstamos O fiados en los comercios Creció el 23% Y la cantidad de adultos Que se saltean alguna comida Para que coman sus hijos Durante el día Es de 4 millones y medio Otro dato brindado por UNICEF Indica que 10 millones de chicos y chicas Comen menos carnes y lácteos Porque la plata no alcanza ¿Creen ustedes que esa realidad No impacta en el crecimiento físico E intelectual de los niños O en el rendimiento Que tienen en las aulas? Los que pueden ir a la escuela Porque también están Los que dejan de ir al colegio Porque no pueden pagar el colectivo Porque tienen que ir a trabajar UNICEF Argentina Difundió hace dos días Un spot intitulado El hambre no tiene final feliz En el video de la campaña Se observa como una madre Lleva a dormir a su hijo Y este le pregunta ¿Pero por qué nos acostamos sin comer? A lo que la mujer le responde ¿Viste que nosotros tenemos que dormir de noche? Bueno, la heladera también Luego, le pide que preste atención Al electrodoméstico ¿Escuchás eso? Está roncando, manifiesta A lo que su hijo le vuelve a preguntar ¿Y mañana va a estar despierta? Su madre Lo abraza Con todo el dolor del alma Y le contesta Sí Mañana sí Al final del video Se escucha una voz en off Que dice El hambre No tiene final feliz En la Argentina Un millón de niñas y niños Se van a dormir sin comer Eso es lo que sucede Cuando el ajuste va derecho al bolsillo Y a la olla de los trabajadores Cuando se cierra una fábrica Se destruye una pyme Se detiene una obra pública Se recortan los salarios O se aplica un aumento de mencial A las tarifas de los servicios públicos El país conducido por un gobierno Que garantiza el bienestar Y los derechos de la niñez No existe Es un delirio Y una mentira Hay una sola Argentina La Argentina de heladeras Y panzas vacías La Argentina de la motosierra Que destruye los hogares De esos niños y niñas Que no comen de noche Esa es la triste verdad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video